no 1 1 1 Todo, todo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, el señor también va con la mano arriba. ¡Que se escuche! ¡Cero, vamos! ¡Eres tres, uno! Dejamos que después nos besamos. ¿Qué está hablando? No entiendo. Estoy rimando, sonriendo. Son tonterías. Que nos besamos, ¿quién diría? No es nuclear, pero allá hay muchas energías. ¿Tú sabías o no aguantas? Bailamos, caminamos, esperamos hasta la Semana Santa, la Semana Tranca. ¿Quién la aguanta? Hoy me siento como mero, pues te pongo debajo de mi planta Nuclear, aguanta, normal ¿De nuevo empezaste a bailar? ¿Por qué te alejas? Me parece ilógico No se da una energía, pero te comportas tóxico Tóxico, antipático, neurótico, clásico y energético Te sientes en una planta en tu piel, pero te veo patético Me falta una, más, soy como esa planta Google, AR, hay un botón que dice que tienen que bailar Wow, yeah, 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 yo tengo que terminar Los gigantes y los pequeños nuevos no es un tropiezo Y si el mundo no está solo con progreso Y si en realidad somos una molécula o un átomo Que en realidad es un universo que también es un átomo Al lado de otro planeta Y que luego entre ellos todos se respetan Y tenemos todos esos problemas de universo Son cosas que constantemente pienso Ey, ey, tú estás perdido Vieron Wolverine, véanlo conmigo Porque no he estado de material, radioactivo Vuelve, no te salvas ni metiéndote en un chilo Último Luego un filo metido, así te pasa Me flota el piso Yo ya le gané la serie, les aviso Energía en nuclear los sin ser Tiempo, tiempo, tiempo Dale, dale la energía, güey Energía en nuclear, dale la energía entonces Dale, ok, segunda Si es, dale, fecú Y de paso, una pollada Una pollada, cuidado si se pierden los pequeños Porque en los olivos no vuelven Y la gente no comprende Y hago de los olivos Y Emilia Viernes Emilia Viernes, no seas payaso Mejor en mi concierto, vamos, seganme caso No van a venir los payasos Y les prometo que no va a terminar en botellazos No va a terminar en botellazos Porque aquí se toma en un vaso Porque somos borrachazos Él nos dice haga, él dice haga Esos conciertos Los de Lonea Paiva Oye, eso es lo que dijeron más hace rato Si quieren que vayan mejor a tu concierto En tu ducha en tu gato Loco, por favor que no me escuche Él le canta a toditos sus peluches Mi amor, ¿cómo estás? Un día estaré aquí Estarás en los conciertos Si me vas a ver a mí, yao Primer concierto de Steve Temática, váyalo Y organiza Steve Y organiza Steve Eso no es concierto Eso son batallas de free Están estuprados de estar aquí Que se siente eminente No le sé bien siendo free Por tiempo, por tiempo, por tiempo Por tiempo, por tiempo Dale fuerte bien los aplausos Dale tac-taca a la patallita Tac-taca a la patallita Jurados, listos A la cuota de 3 2 1 Pase esquí La próxima patallita también La próxima patallita A esa patallita